... Buenas tardes. Desde el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, el Departamento de Contabilidad de la Facultad y los consejeros estudiantiles de la Franja Morada, queremos agradecerles su presencia en la conferencia que abordará el tema los ajustes contables por inflación en Argentina antes y después de la RT-39. La misma ha sido declarada de interés académico por la Facultad y de interés universitario por el Rectorado de la UNSA y estará a cargo del doctor Enrique Fowler-Newton, contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ex profesor titular ordinario de Estados Contables y titular interino de auditoría en la misma facultad, cuatro veces integrantes del Consejo Directivo de la misma facultad, jurado de concursos de profesores titulares en varias universidades nacionales argentinas, autor de diversos trabajos sobre contabilidad y auditoría, incluyendo 28 libros y más de 200 artículos, ex presidente del Tribunal de Disciplina, consejo titular y vicepresidente segundo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, ex presidente de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del mismo consejo, ex consejero titular del Instituto Técnico de Contadores Públicos de la Federación Argentina de Graduados de Ciencias Económicas, integrante en el 2002 de la Comisión 100 de la Secretaría de Hacienda para la creación de un nuevo sistema de ajuste por inflación a los fines fiscales, recibió reconocimientos a la trayectoria de la Asociación Interamericana de Contabilidad en 1986, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en el 2008 y la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas en el 2010, miembro del Comité Revisor de la Traducción Oficial al Español de las Normas Internacionales de Contabilidad en 1999, 2001 y 2003 y de las Normas Internacionales de Información Financiera 2004, 2005, 2006 y 2007. Conductor de cursos y seminarios de diversas entidades de la Argentina y de otros países, auditor y consultor en cuestiones de normas contables, organización de sistemas contables y auditoría. En el 2007, y merced a una presentación realizada por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta resolvió designar al doctor Enrique Pouler Newton como profesor honorario de la Universidad. Esta conferencia se realiza gracias al esfuerzo del Centro de Estudiantes y de la Facultad. Nos están acompañando hoy el vicedecano contador Hugo Llimós, secretario de Asuntos Administrativos contador Diego Civelo, y la secretaria académica contadora Susana Sánchez de Chossi y la presidente del Centro de Estudiantes, María Virginia Vilca García. Damos inicio a la conferencia y agradecemos la predisposición del doctor Enrique Pouler Newton, recibiéndolo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias. Quizás hayan oído ustedes hablar de la resolución técnica 39, quizás no. Para los que no oyeron hablar de la RT 39, bueno, la tienen impresa dentro del material que se les ha suministrado. Entonces, la aparición de esta RT, digamos, crea una oportunidad para hacer un repaso de la situación que teníamos en materia de ajustes por inflación antes de la sanción de este pronunciamiento técnico y después del mismo. Esto es importante. Primero vamos a hacer, o voy a hacer, unas consideraciones muy breves sobre algunas cuestiones de tipo técnico que ustedes pueden profundizar leyendo la enorme bibliografía argentina que hay en materia de ajustes por inflación. Pero, ¿cuáles son los problemas generales que implica la falta de reconocimiento de los efectos de la inflación cuando se miden patrimonios? Es decir, acá lo que tenemos en cuenta es que la inflación es un dato del contexto. La inflación existe, sea chica, sea grande, existe. Si a ustedes no les gusta que se hable de inflación, se puede hablar de cambios en el nivel general de precios. Digo esto porque en algunos libros de economía o en algunos diccionarios ya se dice que existe inflación cuando cambian los precios, este es un proceso persistente, importante, etc. En realidad basta con que los precios cambien un poquito para que se planteen algunos de los problemas que vamos a ver inmediatamente. Evidentemente si yo no reconozco los efectos de la inflación, es decir, si yo hago todas mis mediciones contables utilizando la moneda nominal y no me importa que un peso de hoy no valga lo mismo que un peso de hace dos años, bueno, no estoy utilizando una unidad de medida homogénea. Y esto tiene algunas consecuencias. Que básicamente son de dos tipos. Por otro lado se acumulan medidas contables que son incomparables. Es decir, si yo tengo que vendí 100 pesos hoy y vendí 100 pesos hace cuatro meses, digo que vendí 200. Pero en realidad no son ni 200 pesos de hoy, ni 200 pesos de hace cuatro meses, ni 200 meses en ningún momento en particular. Es decir, yo empiezo a sumar números que están expresados en distintas unidades de medida y al acumular números de ese tipo estoy obteniendo medidas que son heterogéneas, que no representan en sí nada, nada específicamente. Esto en general afecta a las mediciones de costos, de ingresos, e inclusive de los resultados que pudieron haber sido calculados antes y que pudieron haber sido calculados bien. Supongan ustedes que yo tengo terrenos y tengo dos. Tengo uno que compré hace 10 años y tengo uno que compré ahora. Y el que compré hace 10 años me costó 100 pesos de hace 10 años. El que compré ahora me costó 700 pesos de ahora. Y yo digo que tengo 800, bueno, esa cifra no significa absolutamente nada. Lo mismo con los ingresos. Yo sumo ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo, etc. Y lo mismo con los resultados que yo pueda haber obtenido. Por ejemplo, una entidad sin fines de lucro que reciba donaciones. Recibo donaciones en enero, en febrero, en marzo. Yo tomo los números, los sumo y el resultado no me dice absolutamente nada. Y la segunda consecuencia general es que se comparan cosas que no deberían compararse. Esto hace que en general se midan mal los resultados. Y dentro de ellos el impacto es mucho más importante en el caso de los resultados financieros y de penencia. Y dentro de estos se produce una situación especial que es que uno no refleja en los estados contables o estados financieros los efectos de la desvalorización del efectivo que uno tiene. Es decir, yo tenía 100 pesos de efectivo al comienzo del ejercicio, hubo un 20% de inflación y digo que sigo teniendo 100 pesos y no reconozco que tengo una pérdida por haber tenido 100 pesos durante un periodo en que la inflación fue del 20%. Los que ya saben la mecánica del ajuste por inflación se darán cuenta que lo que yo he tenido es una pérdida de 20 pesos expresada moneda de oro. Es decir, el 20% de 100 es 20 y si queremos hacerlo más analíticamente diríamos yo tenía 100 pesos, hubo un 20% de inflación, los 100 pesos que yo tenía equivalen a 120 de hoy, pero tengo 100. Por lo tanto perdí 20. Con los resultados en general también ocurre esto, porque yo vendo hoy algo en 100, lo había comprado en 80, pero en el medio hubo un 20% de inflación. Entonces, es mi contabilidad que no refleja los ajustes, yo digo 100 menos 80 gané 20, lo cual no es cierto. Esto dejando de lado la discusión acerca de si el resultado debe surgir de comparar los ingresos con los costos históricos o con costos de reposición, esa discusión la vamos a dejar de lado para centrarnos en la cuestión que hace a la charla del día. Es decir, si yo cumplí algo en 80 y hubo digamos un 20% de inflación para hacer la cuenta fácil, lo que yo compré llevado a moneda de hoy son 80 por 1,20, 96. Y si vendía en 100, bueno, no gané 20, gané 4. Con los resultados financieros también se da esto, pero en mucha mayor medida. ¿Por qué? Porque los intereses incluyen una cobertura contra la inflación futura. Es decir, en una tasa de interés hay una retribución del capital que uno ha prestado, hay algo por el riesgo de que el deudor no me pague y está la consideración de la expectativa de inflación futura. Entonces puede ser que yo haya dado un préstamo, que ese préstamo lo haya dado al 15% de interés y que después la tasa de inflación resultó ser del 20%. O sea, en una realidad yo perdí. Pero en la contabilidad que no refleja los efectos de la inflación, yo gané, lo cual está mal. Bueno, y lo que acabo de decir para resultados financieros vale también para otros resultados de tenencia. En el largo plazo podría ocurrir que yo fuera convirtiendo los activos que tengo en moneda. Entonces en algún momento si yo hubiera convertido todo en moneda el patrimonio estaría bien medido. Pero lo que no va a estar bien medido es la segregación de ese patrimonio entre lo que es capital aportado y lo que son resultados acumulados. Porque si yo hoy tengo un patrimonio de 180 y en ese momento aporté un capital de 100 pero la inflación fue del 50%, si yo no ajusto por inflación voy a decir que los resultados acumulados son 180 menos los 100 de capital, ¿cierto? Ahora, si yo ajusto por inflación primero lo que tengo que hacer es tomar los 100 de capital y llevarlo a la moneda de hoy. Dije que había vivido en 50% de inflación. Bueno, lo siguiente que yo aporté en media semana de hoy son 150 por lo tanto los resultados acumulados no deberían ser 80 sino que deberían ser 30. Esto más o menos. Esto sería... Me estoy tratando de dar un curso de ajuste por inflación en 5 minutos. Todo esto ustedes lo pueden profundizar porque sobre los aspectos técnicos del ajuste por inflación bueno, hay numerosísima bibliografía que ustedes pueden consultar. Lo que yo quería señalar acá era cuáles son los problemas básicos que presentan los estados financieros o estados contables cuando no se reflejan los aspectos patrimoniales de la inflación. Eso es lo que tiene que ver con la contabilidad. Después está el problema positivo. Lo mismo que yo acabo de decir respecto a la contabilidad se puede dar respecto de la determinación de los resultados y patrimonios a los efectos de establecer cuál es el monto de impuestos que cada entidad debe aportar al Estado. Entonces, cuando no hay ajustes impositivos por inflación lo que ocurre es que se graban resultados ficticios. Y cuando se graban resultados ficticios por más que me digan que la tasa impositiva es del 35% la realidad es que el Estado se está quedando con más del 35% de mi resultado. O sea, el Estado se está quedando con una parte del patrimonio de las empresas. Acá ya pueden ustedes ir adivinando por qué a los gobernantes no les interesa mucho que se practiquen ajustes por inflación. Que se practiquen ajustes impositivos y que se practiquen ajustes contables porque los ajustes contables pueden llevar a poner en evidencia este hecho de que el Estado esté mordiendo los capitales de las empresas y quedándose con parte de los patrimonios de las empresas diciendo que están grabando ganancias. ¿Ok? Bueno, la solución y volviendo a la cuestión contable es lo que se llama ajuste integral que básicamente consiste en lo siguiente. Todas las medidas que en la contabilidad estaban expresadas en moneda heterogénea se reemplazan por otras medidas que están expresadas en moneda homogénea que normalmente es la moneda de izquierda. O sea, yo estoy cerrando mis estados contables del 31 de diciembre del 2013 unos estados ajustados van a estar expresados en moneda del 31 de diciembre del 2013. Hecho eso todas las restantes normas contables las de medición la de exposición se aplican ya sobre las medidas contables en moneda homogénea. Cuando estoy hablando de normas contables de medición me estoy refiriendo a la forma de determinar los importes que van a aparecer en los estados contables. Cuando estoy hablando de exposición me estoy refiriendo a los tipos de información que deben aparecer en los estados contables y a los lugares donde deben aparecer esas informaciones. Bien. Hecha esta introducción técnica, digamos, al tema vamos ahora a ver un poco cómo estábamos antes de la emisión de la RT-39 y cómo estamos hoy. vamos a contexto legal en realidad los ajustes por inflación están requeridos implícitamente por el código de comercio aunque esto naturalmente solo alcanza a los comerciantes. Este inclusive fue el argumento que en el año 1980 utilizó la Comisión Nacional de Valores para requerir que se practicasen ajustes por inflación a pesar de que en ese momento no había una norma explícita que dijera háganse los ajustes por inflación. Si ustedes buscan una resolución que creo que era la 59 del año 1980 la Comisión de Valores que es el organismo con poder de superintendencia sobre las entidades que cotizan sus acciones y valores negociables en las bolsas bueno aparte tiene otras funciones ¿no? Bueno ahí decía que el código de comercio es esta cosa por lo tanto para cumplir con el código de comercio los estados contables tienen que estar ejecutados por inflación. Este es un requerimiento implícito. después hay requerimientos explícitos el artículo 62 de la ley de sociedades comerciales después de su modificación por la ley 22903 tiene un parrafito al final que dice algo así como que los estados contables tienen que presentarse y creo que dice moneda constante pero se entiende que la expresión moneda constante se refiere a moneda homogénea y en la ley de fondos comunes de inversión cuando se refiere a la información contable que tienen que presentar estas entidades dice que el estado de resultados tiene que ajustarse por inflación no lo dice respecto al balance porque los balances de fondos comunes de inversión lo que uno encuentra son efectivos títulos y otras cosas que ya casi todos están expresados en moneda de cierre por lo tanto allí el ajuste del estado de situación patrimonial no es necesario pero sí es necesario para determinar realmente cuál fue la ganancia o la pérdida del fondo común y por lo tanto cuál fue el resultado que esto tuvo para los participantes en esos fondos comunes y los protopartistas bueno lo dice específicamente respecto del estado de resultados ahora hablemos de algunas normas ilegales voy a referir a por ahí después hacer alguna referencia a alguna anterior pero voy a referir al decreto 664 del año 2003 es decir antes de esto había habido un periodo en el que tuvo vigencia digamos una orden contenida en otro decreto el decreto 316 del año 1995 después hubo un decreto que eliminó 316 entonces ahí se retomaron los ajustes por inflación en el año 2002 y parte del año 2003 que fue un periodo de inflación pero casi galopante diríamos recordan ustedes fue después de la caída de la rúa y cuando vino Duvalde muy bien pero después de eso inclusive durante el mismo gobierno de Duvalde se emitió el decreto 664 que ordena que los organismos nacionales de control no acepten dice los estados contables ajustados por inflación pero lo que no acepta son los ajustes digamos los ajustes posteriores a cierta fecha que se ubica en el año 2003 y estos organismos nacionales obedecieron esa orden no les importó lo que decía el artículo 62 de la ley de sociedades comerciales no les importó lo que dice el código de comercio y simplemente digamos dieron rienda suelta a su obediencia debida y aceptaron esta instrucción que les dio el poder ejecutivo ahora yo les mencioné que antes había habido otro decreto del año 95 y que ese también había ordenado los organismos nacionales de control que no aceptas en los ajustes la diferencia entre aquel decreto y este que el primero del año 95 se basó en una pseudo interpretación de que la ley de convertibilidad de algún modo prohibía los ajustes lo cual tampoco es cierto porque la ley de convertibilidad lo que dice que está prohibida la indexación de no sé precios salarios y otras cosas pero no habla de estados contables que no son ni precios ni salarios ni otras de esas cosas eso después se eliminó y el decreto 664 digamos instigado por la baña en este caso trae otro razonamiento trae otro fundamento es decir si ustedes leen el decreto lo buscan y lo leen van a encontrar un montón de cifras que dicen bueno mire antes había un índice de precios que había crecido tanto ahora hay uno que ha crecido que ha crecido mucho menos en definitiva lo que trata de decir es que no valía la pena hacer los ajustes porque estos no serían significativos porque el contexto era de baja inflación o de muy poca inflación evidentemente lo que existe acá es un digamos un grave error de suponer que la situación que se daba en ese momento necesariamente se daría en el futuro y digamos por los siglos de los siglos muy bien eso por el lado de las normas llamemos de fondo veamos que habían hecho ante la red de 39 de los consejos profesionales de ciencias económicas aclarando previamente que estos consejos en virtud de una interpretación del artículo 13 de la ley 20.488 dictan lo que se daba en llamar normas contables profesionales esa es la terminología que aparece en las normas de auditoría aunque la facultad para hacerlo es discutible no me voy a meter en analizar este punto ahora pero sepan ustedes que si uno quisiera rebatir la facultad de los consejos para dictar normas contables profesionales por ahí podría hacerlo y estos consejos generalmente pero no siempre dictan sus resoluciones sobre materia técnica basándose en los pronunciamientos de la federación de consejos ustedes deben conocer resoluciones técnicas básicamente interpretaciones de las resoluciones técnicas y hay otros pronunciamientos muy bien así que yo voy a suponer para desarrollar esta parte de la charla que los consejos sí aceptan sin cortapisa lo que propone la federación de consejos por lo tanto me voy a referir a los pronunciamientos de la federación de consejos ok como si en todas las provincias estuvieran vigentes cosa que creo que en materia de ajuste por inflación más o menos es así por lo menos antes de la resolución técnica 39 dos normas básicas de la federación de consejos son la resolución técnica 16 que fija el marco conceptual de las normas contables profesionales digamos las normas contables profesionales propias porque ustedes saben que por otro lado hay una resolución técnica la 26 que requiere que ciertas entidades apliquen las normas internacionales de información financiera la NIF y permite que el resto aplique las mismas NIF o la NIF para las pymes o las normas contables profesionales a lo que yo me estoy refiriendo ahora es básicamente a las normas contables profesionales digamos las normas de elaboración propia de la federación de consejo no las que consisten en la adopción de una NIF o de la NIF para las pymes bueno la RT16 entonces incluye el marco conceptual y la RT17 las normas contables generales digamos como una especie de norma llave en la cual uno entra cuando tiene alguna duda y si tiene suerte están las debidas referencias a otras resoluciones técnicas lo que dice la RT16 y la RT17 que si el contexto no es de algo que allí se llama estabilidad monetaria debe practicarse el ajuste por inflación utilizando la RT6 y si no si el contexto es de estabilidad monetaria está prohibido ajustar no es que ni siquiera dice usted puede ajustar si quiere no prohíbe que se practiquen los ajustes ahora si yo digo que esto depende de que el contexto sea de estabilidad monetaria o no lo sea alguien tiene que evaluar el contexto y en la RT17 lo que se establece antes de la RT39 lo que se establecía es que era la federación la que debía evaluar el contexto entonces la federación se fijó una tarea para ella misma dijo yo voy a evaluar el contexto a ver si es de estabilidad monetaria o no lo es y según el resultado de esa evaluación que yo voy a practicar bueno en determinados momentos el ajuste por inflación será obligatorio y en otros momentos no lo será y además estará prohibido ok en cuanto a la RT6 lo que hace es describir un procedimiento de ajuste no es una buena descripción pero bueno tampoco va a ser el tema a lo que quiero llegar hoy y también indica que la inflación de un periodo cuyos efectos no se consideran nunca se reconoce ¿qué quiere decir esto? digamos en algún momento la federación dice no hay estabilidad monetaria entonces hay que ajustar en algún momento dice hay estabilidad monetaria entonces no hay que ajustar después dice otra vez no hay estabilidad monetaria entonces hay que ajustar pero la inflación de ese periodo durante el cual según la federación había estabilidad monetaria esa no se considera ¿ok? es decir se hace de cuenta que esa inflación nunca existió lo cual es un disparate ¿por qué? ¿por qué voy a decir yo que la inflación no existió si es que existió? ¿ok? la Rata 26 ya lo mencioné requiere empleo de las NIF a la mayoría de las empresas con cotización y permite empleo de las NIF o de las NIF para las PYM que es otro pronunciamiento parte que no está metido dentro de las NIF a los restantes emisores de estados financieros acá a título de digresión nomás lo que se llama NIF para las PYM en realidad no es un pronunciamiento para las PYMES es un pronunciamiento para las entidades que emiten estados financieros y que no tienen una obligación pública de rendir cuenta entonces por ejemplo el que administra de alguna manera utiliza fondos de terceros o recurre al ahorro público tiene una obligación pública de rendir cuenta entonces un banquito un banco chiquitito aunque uno dijera ahí esta es una PYMES bueno no no puede aplicar la NIF para las PYMES porque es una entidad que tiene obligación pública de rendir cuenta esto es una una digresión porque la utilización de la expresión NIF para las PYMES puede dar lugar a algún tipo de confusiones acerca de cuáles son las entidades que pueden utilizar ese pronunciamiento técnico y tanto la NIF las NIF o sea las normas internacionales de información financiera dicho en plural ¿no? como la NIF para las PYMES en singular porque es un solo pronunciamiento solamente requieren ajustes cuando se dan lo que ellos consideran lo que ellos denominan hiperinflación no hay una definición de hiperinflación ni en la NIF ni en la NIF para las PYMES pero hay unas pautas para definir cuando hay hiperinflación hay una pauta cuantitativa y hay cuatro pautas cualitativas la pauta cuantitativa es la de decir que en principio se considera que hay hiperinflación si a lo largo de tres años la tasa de inflación acumulada en ese periodo supera el 100% lo cual da un 26% de digamos un promedio un 26% anual ¿no? que eso hace fratísima porque con muchísimo menos del 26% los estados contables están afectados de una manera significativa las pautas cualitativas no 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 interesan demasiado ustedes las pueden encontrar pero en general son cosas son situaciones que se dan cuando a la vez se alcanza la pauta cuantitativa es decir por ejemplo la gente fija sus precios en otra moneda bueno por ahí cuando se da esto el 100% anual perdón trianual de inflación acumulada la gente fija sus precios en alguna otra moneda y lo mismo vale para las otras tres pautas cualitativas una cuestión para aclarar es que las NIF y la NIF para las PYMES en ninguna parte dicen que si no se dan estas pautas o si no se da lo que es hiperinflación está prohibido ajustar eso no lo dice en ningún lado los que están en contra de los ajustes suelen decir que no que tienen que quedarse al 100% trianual de inflación pero la verdad que eso no está hecho en ninguna parte en Uruguay por ejemplo con ciertas adecuaciones adoptaron las NIF y también requieren ajustes por inflación en cuanto a las evaluaciones en el momento que se sancionó la RT17 que creo que fue en el año 2000 la federación dijo bueno en este momento consideramos que en el contexto de estabilidad monetaria por lo tanto no hay que hacer ajustes después cuando llegó la bruta inflación del año 2002 dijo bueno ahora vamos a considerar que el contexto no es de estabilidad monetaria por lo tanto hay que hacer los ajustes y mantuvo esta evaluación este criterio hasta septiembre de 2003 digamos considero que hasta ese momento había un contexto inflacionario entonces en 2003 dijo bueno no ahora el contexto no es inflacionario no es inflacionario y ahí quedó o sea después la inflación fue apareciendo de a poquito de a poquito fue subiendo fue subiendo fíjense donde estamos hoy y sin embargo la federación miró por la ventana no no dijo nada o sea se había fijado una tarea pero no la cumplía o no la cumplía como se debe digamos uno podría decir si la cumplía porque en tanto no decía que el contexto era inflacionario estaba diciendo que el contexto no era inflacionario pero todos sabemos que el contexto era inflacionario por otro lado en el año 2010 ajustaron por inflacion un limite monetario que se usa para definir si un emisor de estado financiero es de su ente pequeño si ustedes miran el RP17 van a ver que hay un anexo A el anexo A establece unas dispensas que podrían aplicar las entidades que califiquen como entes pequeños para determinar si una entidad califica como entes pequeños se aplican algunos criterios pero básicamente uno que tiene que ver con el monto de los ingresos bueno ese límite monetario ese si lo ajustaron en el año 2010 o sea obviamente al haber inflación y crear los límites sin modificación cada vez eran menos las entidades que podían aplicar las dispensas del anexo del RP17 ¿si? bueno entonces ¿qué hace? bueno vamos a corregir ese límite o sea que para determinar si una entidad podía aplicar ciertas dispensas las del anexo del RP17 bueno ahí la federación dijo si hubo inflación ahora para determinar si los efectos de la inflación debían reconocerse a los estados contables la federación no decía nada o sea es como si no hubiera inflación o sea había un doble discurso hay inflación para ciertas cosas y no hay inflación para tales o cuales otros efectos lo que podría yo concluir por lo menos sobre esto es que la federación no encaró su obligación con seriedad en particular nunca fundamentó el mantenimiento de la conclusión de que el contexto no era inflacionario que si era callarse la boca dejar que las cosas quedaran como estaban a pesar de que las evidencias en contra eran de conocimiento público y que se supone que los contadores deberíamos conocer cuál es el contexto en materia de inflación entonces cuando llegamos a octubre de 2013 que fue el mes de emisión de la RT39 la situación era más o menos la siguiente los estados financieros que se publicaban no reflejaban la inflación posterior a febrero de 2003 y por lo tanto mi conclusión y sacando algunas excepciones eran estados financieros engañosos engañosos quiere decir que pueden conducir a los usuarios de esos estados a tomar decisiones equivocadas y esta situación a su vez facilitaba por un lado la distribución de resultados inexistentes inexistentes porque si yo estoy diciendo que en el largo plazo estoy mostrando un menor capital y un mayor importe de resultados acumulados también estoy diciendo de que si yo considero como buenas las cifras contables a los efectos de tomar mis decisiones en materia de distribución de dividendos bueno pues podría estar distribuyendo resultados inexistentes lo cual bueno tiene sobre eso otras implicaciones como por ejemplo que de algún modo disminuyen la solvencia en la empresa y por lo tanto podrían afectar a los acreedores del emisor de los estados financieros y además está el ocultamiento del hecho de que las empresas pagan impuestos sobre ganancias que están medidas en exceso porque si yo no ajusto quizás voy a inventar números ahora quizás llegue a un estado de resultados donde en algún renglón diga ganancia entre impuestos 100 impuestos sobre ganancias 35 ganancia después de impuestos 65 ahora si yo ajusto por inflación quizás los 100 ya no sean 100 pero los 35 van a seguir siendo 35 entonces a lo mejor tendría ganancias entre impuestos 70 impuestos son las ganancias 35 ganancias después de impuestos 35 y ahí me queda en evidencia de que el impuesto a las ganancias está agravando más de lo que debería ganar esto además de las evidencias que pueden proporcionarme ciertas informaciones que están indicadas que están indicadas en la resolución técnica 8 en materia de impuestos a las ganancias detenidos si ustedes valen con detenimiento van a ver que esas informaciones debidamente publicadas y debidamente cuantificadas pues pueden dar una idea muy acabada acerca de que porcentaje de las ganancias reales están siendo afectadas por el impuesto sobre las ganancias y otro efecto de esto que no suele mencionarse y que sería muy preocupante en el caso de entidades que cotisen en bolsa es que si los administradores de esas entidades tienen la inquietud de decir bueno por más que no publiquemos los estados financieros ejecutados por inflación preparémonos preparémoslos para nosotros es decir no lo publiquemos también la comisión de valores no me lo quiere aceptar yo no quiero ir a una pelea judicial lo calculo para mí ok bueno cuando yo hago eso y no lo publico creo lo que se llama información privilegiada porque el público piensa que el resultado es uno el que está en un estado contado o por lo menos sabe que está distorsionado pero la única cifra que conoce es la que está publicada en cambio yo tengo la cifra que está publicada y la cifra que calculé yo que considera los efectos a la inflación así que si yo hago eso lo que me creo es información privilegiada que me permitiría por ejemplo comprar o vender acciones de la misma empresa que yo administro conociendo información que otros no conocen ok de todo esto podrían surgir algunas responsabilidades si fuéramos estrictos bueno si yo digo que el artículo 62 de la ley de sociedades comerciales está vigente y que el decreto 664 es ilegal bueno podría achacarle a los administradores a los directores de un asocianónimo por ejemplo y a los síndicos alguna responsabilidad por la violación del artículo 62 de la ley de sociedades comerciales los administradores porque deberían haberlo aplicado y los síndicos porque deberían haber vigilado si los administradores aplicaban ese artículo extremando un poco más podría a lo mejor yo llegar a la conclusión de que los administradores han preparado balances falsos entendiendo portales a los que están descritos en el artículo 300 inciso 2 del código penal y de poder achacar responsabilidades a las autoridades de los organismos de control que rechazan los estados aportados por inflación por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos en todo esto que yo estoy diciendo ahora está digamos subyacente otra cuestión que es también las ganas de pelear que yo tenga es decir si yo soy director de una sociedad a lo mejor yo podría decir no me importa lo que diga el decreto 664 no me importa lo que diga la inspección de justicia yo los estados contables los preparo ajustados de acuerdo con lo que dice el artículo 60 de la ley de sociedades comerciales y de acuerdo con lo que implícitamente me requiere el código de comercio entonces los llevo y los presento así si no me los aceptan y bueno ahí le meto una denuncia penal al titular de la inspección general de justicia ok pero bueno eso es lo que digo yo no pero la gente no siempre tiene ganas de pelear con este tipo de cosas y dice no porque a ver si después me mandan un interventor o quien sabe lo que me hace así que todo acá depende de las ganas que tenga uno para pelear por la plena vigencia de sus derechos y del respeto de la constitución y de las leyes bien esta era entonces acá más o menos terminaría la charla si no hubiera salido la resolución técnica 39 pero salió bueno esta resolución fue emitida en octubre del 2013 y lo que hace es modificar las reglas sobre los casos en que hay que ajustar que están contenidas en la RT-17 y una regla de la RT-6 que es justamente a la cual yo hice referencia hace un rato del periodo de suspensión de los ajustes si ustedes quieren conocer un poquito más de detalle ya la crítica párrafo por párrafo de la RT-39 ahí tienen la dirección de mi sitio donde hay un breve artículo en realidad es el complemento de un libro sobre resoluciones técnicas como le llegué hasta la 36 y esta es posterior lo puse como un complemento y ahí pueden tener mucho más desarrollada mi opinión sobre la RT-31 ¿qué cambia en la RT-17? bueno ¿cuál era la situación? la situación era que la federación debía evaluar el contexto para ver si se ajustaba o no se ajustaba o no se ajustaba y no estaba cumpliendo esa obligación como se debía lo que se establece ahora que la obligatoriedad o no de los ajustes pasa a depender de una evaluación del entorno económico pero ya en lugar de decir bueno la federación va a evaluar qué sé yo dice bueno esto tiene que hacerse de acuerdo con estas pautas y las pautas que pone son las mismas que están en las normas internacionales de información financiera el 100% de inflación a lo largo de tres años las otras cuatro pautas cualitativas lo que sí establece que lógicamente la NIF no puede estar porque la NIF parece aplicada en diversos países y cada país tiene sus propios índices de precios lo que establece es que el 100% trienal de información acumulada BME dice con el índice de precios internos al por mayor el PIN que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censo ahora la RT17 dice bueno hay que hacer una evaluación y se saca de encima la tarea de hacerla pero no dice quién tiene que hacerlo entonces la única respuesta lógica frente a esta situación es que el que tiene que hacerlo es el que prepara los estados contables es decir serían cada entidad los responsables por el contenido de los estados contables por ejemplo en una sociedad anónima el directorio en una asociación civil puede ser una comisión directiva ahora yo les dije que dice bueno 100% trienal en tres trienal bueno si trienal es en tres años 100% trienal según la evolución del índice de precios internos al por mayor pero no da ninguna chance de aplicar otro índice de precios y acá entonces aparece un problema adicional porque podría ocurrir es probable que haya ocurrido que el IPIMA haya sido falsificado o sea del mismo modo que el gobierno kirchnerista falsificó el índice de precios al consumidor cosa que ahora digamos todos saben todos lo dicen y ya el gobierno ni siquiera se encarga de desmentirlo porque ya no vale la pena del mismo modo que falsificó el índice de precios al consumidor desde más o menos mi cálculo es octubre del 2006 podría ser diciembre también pero ya en noviembre diciembre ya se venía hablando del tema podría ocurrir que el IPIMA también haya sido falsificado ¿por qué? porque si yo falsifico uno y no falsifico el otro bueno aparecen unas inconsistencias terribles ¿ok? y si aparecen unas inconsistencias terribles no debe ser porque los minoristas están teniendo pérdidas porque el índice de precios al consumidor creció menos que el índice de precios internos al por mayor entonces ahí mi sensación pero no lo puedo esto no lo puedo probar pero mi sensación es que en los primeros meses falsificaban solamente el índice de precios en los primeros meses digamos posteriores a octubre del 2006 falsificaban solamente el índice de precios al consumidor pero no el otro y después se dieron cuenta y más o menos los dos índices empezaron a a mostrarse parecidos entonces ¿en qué me afecta esto? bueno que yo digo bueno adopto las pautas de la CIF 100% trienal sí pero después resulta que uso un índice de precios que puede estar retocado con lo cual puede ser que si yo hubiera medido la inflación de los precios al foro mayor con un índice hecho como la gente por ahí me da que en un periodo supero el 100% trienal pero en el mismo periodo el índice oficial me marca menos del 100% trienal con lo cual yo no ajusto cuando debería ajustar inclusive con las malas pautas de las normas internacionales de información financiera el cambio del RT6 fue que en caso de reanudarse los ajustes los efectos de la inflación que antes se habían omitido deben reconocerse bueno algo que está bien porque yo había dicho de que no tenía sentido decir que esa inflación que realmente hubo pongan ahora se se reanudan los ajustes en algún momento se cumple el 100% trienal se reanudan los ajustes y entonces con la RT6 anterior al RT39 toda la inflación de febrero septiembre de 2003 hasta ahora hasta el momento de reanudarse no la consideraría con la RT6 posterior al RT39 si la consideraría ok por si faltaba algo después del RT39 salió otra resolución la resolución mesa directiva 735 735 13 si se está en el material si no si bueno esa directiva de que es la federación ustedes vean como va a hablar de una resolución que en el fondo es técnica pero que no está en una resolución técnica sí ¿cómo es esto? bueno la federación tiene un reglamento sobre cómo se sancionan las normas y después tiene algunos procedimientos para violar ese reglamento uno de los procedimientos que tiene para violar esos reglamentos es sacar normas técnicas utilizando resoluciones de la mesa directiva o de la junta de gobierno ¿por qué? porque esas no se someten a consulta pública es decir si la federación tiene que sacar una resolución técnicamente muy mala lo que ha hecho a lo largo de los años es emitir resoluciones llamémosle comunes y esas no tienen un proyecto que haya circulado y sobre el cual la gente el público pudiera haber opinado con la cualitativa estamos digamos somos coherentes digamos somos la federación me refiero ¿no? las otras y las otras cuatro cualitativas ¿para qué me sirven? bueno entonces hay todo un razonamiento allí de que las fautas cualitativas serían útiles cuando exista una ausencia prolongada de un índice de precios oficial esto es pura invención porque realmente esto no va a ocurrir primero que yo creo que no va a ocurrir que en algún momento falte un índice de precios oficial es decir por muy mal que anden las cosas por muy mal que el gobierno quiera ocultar información algún índice va a publicar siempre ¿ok? además está tratando de digamos hacer un poquito de buena letra ante los organismos internacionales y como parte de ese plan está tratando de decir mire estoy trabajando en un índice ahora digo las cosas como realmente son ya no digo que la inflación es de 0,9 sino que es del 13 y pico así que esa supuesta no va a ocurrir y si ocurriera que en algún momento existiera una ausencia prolongada de un índice de precios oficial lo que tendría que hacer es revisar la rata 17 en lugar de establecer ahora una pauta por las dudas de que algún día ocurra que no tenemos un índice de precios oficial entonces ¿cómo estaríamos ahora? bueno prácticamente no hay cambios lo único que hizo la federación es quitarse una obligación que la molestaba es decir antes había maniobrado para que no se hicieran los ajustes por inflación y ahora también entrar en el terreno de las hipótesis es posible que el IPIM el índice de precios interno por mayor no llegue fácilmente al 100% en el anual ¿por qué? porque si estuvo falsificado durante algún tiempo hay un efecto de rastre de esa falsificación que no se va a limpiar de inmediato y en todo caso se limpiará de acá algún tiempo yo hice algunos cálculos hice cálculos de la inflación acumulada en tres años primero lo hice el 31 de octubre del 2013 porque esa es el mes octubre fue el mes en que se emitió la resolución técnica 39 y después lo hice el 39 de 2014 porque cuando estaba preparando la charla tenía esos datos pero bueno de octubre del 2013 el IPIN había crecido un 45% en tres años en el cual estamos lejos del 100% del anual y un IPC no oficial que yo armé sobre la base de mediciones privadas había crecido en el 91% con lo cual tengo derecho a pensar que esa cifra del 45% no es para para depositar mucha confianza en ella y después los cálculos del 31 de enero del 2014 me dicen que ahí el IPIN en tres años subió el 58% y ese índice de precios al consumidor que yo calculé básicamente tomando lo que se llama el índice de congreso que es una es un promedio de los índices elaborados por las consultoras y ese índice me da el 109% o sea fíjense ustedes que distinta sería la situación si a mí me dejaron el índice inclusive con el límite del 100% o sea más allá de las críticas que yo tenga el límite del 100% si a mí me dejaron elegir el índice porque yo pienso que el IPIN no es representativo bueno diría bueno igual pasa el 100% en tres años esto de considerar el IPIN también da lugar a afirmaciones un poco indefendibles yo leí un artículo en un diario bueno era un reportaje que decía al presidente de la federación y según el periodista el presidente de la federación dice algo así como que bueno tenemos el problema de que los ajustes por inflación contables se tienen que hacer con el IPIN es decir lo menciona como si eso fuera algo inmodificable y en realidad eso no surge de ninguna ley ni de nada o sea que bien podría modificarse la 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 RP 17 para decir el IPIN u otro o directamente otro o un índice que el emisor de los estados financieros esté en condiciones de fundamentar que es el más adecuado para este tipo de trabajo así que creo también que la federación si es que si es que en el reportaje se expresa bien lo que dijo el presidente de la federación creo que hay también hay un argumento que es que realmente es carente de razonabilidad es decir hay que aplicar el IPIN porque está en la RP 17 bueno si yo quiero modifico la RP 17 y finalmente la pregunta para el futuro un poco sería y si llega al 100% dirán ah bueno ahora ajustamos o en ese momento aparecerá algún nuevo argumento para decir por qué no se quiere ajustar ajustar muy bien hasta acá el monólogo lo que pediría ahora es que si ustedes tienen preguntas las formulen yo creo que pueden hacerlo de viva voz también como comentario final me permitiría decir que no es satisfactoria la actuación de la federación en esta cuestión como no lo es en tantas otras realmente en definitiva se está ayudando digamos a que el gobierno disimule cuáles son los efectos de la inflación sin que esto parezca tener un objetivo claramente definido bueno espero las las preguntas que ustedes quieran formular no sé si habrá algún otro micrófono igual es un lío este llevar el micrófono hacia atrás ¿no? sí fuerte por favor sí como un primer ajuste no, no, no yo entiendo que uno ahí digamos lo que haría recalcular todo haría un un ajuste de resultados que se han anteriores y corregiría los estados comparativos que presentara no, no los estados que se han presentado ya se presentaron si no eso le quitaría digamos seguridad jurídica a los manejos societarios ¿no? así que sería como un primer ajuste sí y no, no se puede saber porque hay una cuestión que es esta yo puedo elaborar el mejor índice que se me ocurra puede ser un relevamiento puede ser un relevamiento de qué qué hace la gente qué gasta la plata etcétera etcétera todo eso está muy bien pero yo creo que las falsificaciones de los índices de precios no se dan en ese en ese diseño se dan en el ingreso de datos yo me acuerdo que lo primero que supe sobre el manipuleo del índice de precios al consumidor fue a través de un de un programa de Maximiliano Montenegro en televisión que contaba como una una jefa del INDEC digamos se ponía frente a la computadora y le decía bueno la lechuga salió tanto no no le pongo a tanto ponele ponele esto otro es decir uno puede diseñar el mejor índice pero si después falsifica los datos de entrada que no me venga a mí a decir que porque el índice está bien diseñado lo que se publica es lo real ¿ok? ¿contestado? tenemos tiempo voy a decir que si quieren preguntar algo pregunten ¿alguna otra cuestión de actualidad? dentro de lo contable esas cosas ¿no? ¿nada por aquí? ¿nada por allá? bueno en este caso damos por levantar la sesión muchas gracias y buenas noches si quieres te lavo los pies si lloras te pongo el disfraz pero no quiero que sonrías no si gritas miro para atrás si bailas te parto el compás pero no mira que te aplaudan no como un esclavo como un sastre como un mago voy tirando de las olas para que carcela todo el mundo que peco ya cruzado para quedar mal cegado confundido nubilado contra el pobre repandón que puedo ser me 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 me